Como muchos otros maestros, yo trato de inculcar a mis estudiantes el amor y el anhelo de la sencillez y de la verdad. El verdadero artista debe poseer tres cualidades. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Si de repente se les metió esa loca idea en la cabeza de aprender a tocar el piano, deben de tener algo muy claro. Y espero que desde el comienzo lo entiendan. Sin importar su edad, ni donde estén, ni qué hacen en su vida, desde un principio para poder desarrollarse y progresar como pianista, se necesita un maestro. Un maestro vivo, un maestro real, un maestro que pueda estar ahí para controlarlos, para ayudarlos, para guiarlos. Y preferiblemente se necesita para una relación seria a largo plazo, para una vida juntos. Continua, cogidos de la mano. Especialmente en el principio. Y en este mundo, hoy en día, que hay un montón de materiales online, videos, libros, los que los pueden guiar y ayudar, especialmente hoy es necesario entenderlo. Es necesario verlo claramente. Hay cosas que necesitan un control. Hay cosas que no se pueden desarrollar tan fácilmente sin una guía profesional. Una supervisión. Vamos a ver exactamente por qué es que se necesita un maestro y cómo debería ser ese maestro ideal. ¡Empezamos! Si te gusta este canal y su contenido, no olvides en poner tus likes y suscribirte. La técnica del piano es en realidad muy sencilla, pero hacen falta años para dominarla. Para empezar, quiero parar un momentico en el término, el arte de tocar el piano. Si se han dado cuenta, yo todo el tiempo lo menciono. Y le doy bastante importancia a eso. Porque una de las cosas que se pueden fácilmente olvidar en el momento de aprender es que estamos teniendo algo que ver con el arte. Estamos aprendiendo a crear arte. Así piensan aprender a tocar un villancico O una canción de Michael Jackson O esa famosa melodía de Titanic La música es arte, y tocando un instrumento ustedes reviven ese arte. Están aprendiendo a crear un acto artístico. Crear magia, siempre digo yo. Y su maestro debe ser esa guía en ese mundo del arte de la música, guiándolos por medio del arte de tocar el piano. Bueno, eso fue una pequeña introducción mía. Ahora vamos a la formalidad. ¿Cuáles son los puntos importantes? Las recomendaciones escritas en los manuales, o hasta mis propios videos, pueden ser una buena guía. Pero eso no se trata de que aprendiéndolo, viéndolo, leyéndolo una sola vez, ya lo saben. Ya saben cómo manejarlo. Ya saben la base exacta, perfecta para hacerlo. Porque eso de la postura al piano, eso se maneja en movimiento, en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones. Es diferente. Y en cada situación de esas, en cada movimiento de sus manos, de su cuerpo, se necesita un control de al lado. Alguien que va a estar pendiente de la formación de sus manos, del movimiento de cada uno de sus dedos. Porque, créeme, ustedes mismos ni se dan cuenta, en el momento de la práctica, cómo es que realmente se siente y se ve su cuerpo. Un maestro siempre debe estar pendiente de absolutamente cada detalle de las posiciones del cuerpo de su estudiante. Porque una vez aprendida la posición incorrecta, después es muy difícil cambiarlo. Pero, especialmente para un adulto, y toda esa incomodidad, las maneras incorrectas de aprender, estar enfrente al piano, manejar las manos, nos pueden llevar a tensiones. Lo cual, finalmente, nos va a impedir desarrollarnos como pianistas. Tocar algo más rápido, tocar algo virtuoso, manejar y controlar las manos. Y después van a estar diciendo, no, es que nadie nunca me lo dijo. Bueno, y tienen razón, pero se perdió ese momento importante y el trabajo que le va a tocar hacer para volver a iniciar, para volver a cambiar la posición de sus manos, es enorme. Pero posible. Al infinito y más allá. Esta es la real comprensión de las obras, de la música. Un gran maestro de cualquier instrumento y de cualquier estilo de música y tipo de música, debe ser no solamente maestro de ese instrumento. Ese método de aprender a tocar el instrumento debe basarse en una combinación de cosas. Es decir, no se trata de solamente ser un profesor de piano. Se trata de ser un maestro de música. Analizar el contenido poético de la obra, el significado oculto entre los sonidos creados por el compositor, la forma musical y estructura teórica de esa creación. Ese maestro debe conocer historia de la música, poliforía, contrapunto, muchas otras cosas, teoría, análisis, y todo eso juntarlo en el arte de interpretación de una obra y en la clase de piano. Una obra de música es una obra de arte, es una creación artística y es bastante compleja. No se trata solamente de sonidos y del ritmo de esos sonidos. Y eso es con toda la música, no solamente la música clásica. Diversos estilos demandan diversas herramientas. El manejo del ritmo, del sonido, la libertad de expresión, depende de lo que queremos expresar. Y debemos entender qué es lo que queremos expresar. Eso depende de la idea inicial del compositor, de entenderlo, de sentirlo, su época, su vida. ¿Qué es lo que quería decir con esos sonidos? ¿Cuáles eran las intenciones al componer esta obra? Efectivamente, no se trata de oprimir una tecla en su debido momento. ¿Y cómo vamos a llegar a esa comprensión tan profunda? Analizando, escuchando, entendiendo, conociendo algunas herramientas musicales un poco más avanzadas, más desarrolladas, junto con el maestro buscando las respuestas y también las preguntas. De esa manera, nuestro maestro es la guía en la interpretación. Él nos enseña a entender la partitura. Él nos enseña a interpretar qué es ese estilo, por qué, cómo se creó, entrando en una época diferente a la nuestra, o quizás una cultura del compositor diferente a la nuestra. Puede ser moderno aún así. Y todo eso es para prepararnos para un nuevo reto con esa nueva obra. Para preparar también nuestro cuerpo y nuestras manos, dándonos diferentes herramientas. Ya se puso seria la cosa. Y todavía falta más. Obviamente, especulando sobre la profundidad, el significado de la obra, no vamos a llegar a tocarla. Las dificultades técnicas. El camino al ser virtuoso. Eso es lo que primero que nada les preocupa a los pianistas cuando están empezando a tocar el piano. ¿Cómo hacer mover esos dedos? Y a veces, mejor dicho, la mayoría de las veces, los maestros, los profesores de piano, se enfocan solo en esa parte de la enseñanza, que es un gravísimo error. Solo mostrando o corrigiendo sus manos, el movimiento y mostrándoles nuevas técnicas, con eso no van a poder llegar muy lejos. Precisamente, solo van a poder tocar una nota en su debido momento. Lo cual todavía no es todo de la obra. Todavía no es música. Pero es un punto muy importante que el maestro debe saber hacer. Esa técnica, esas técnicas, esos métodos, son nuestras herramientas en el piano. Son con lo que controlamos el sonido, evitamos tensiones y nos desarrollamos aún más. ¿Cómo pinceles en la pintura? ¿Cómo poner las manos en ese pasaje que estamos tocando? ¿Cómo sentir el movimiento para que no se trabe? ¿Cómo liberar los dedos para tocar esas octavas? Y un millón de preguntas más. ¿Cómo se vuelven los codos? ¿Cómo se maneja la muñeca? ¿Cómo cambiar las posiciones de la mano? ¿Y qué son las posiciones? ¿El paso del primer dedo? ¿Las diversas articulaciones? Y aún así vamos a desarrollarlo un poco más. La técnica de los acordes, los pasajes tipo escalas, arpegios, brincos, trinos. Todo eso debe saber mencionar y manejar su profesor. Y algo que yo considero desde un principio una de las razones más grandes para tener un profesor es que les enseñe a cómo practicar todo eso. ¿Qué ejercicios escoger para poder abordar esos momentos difíciles? ¿O para preparar sus manos para los demás? La habilidad ingeniosa de crear esos ejercicios que les ayuden en ese momento difícil, esa es una de las cosas más importantes que uno debe aprender con un profesor. De eso a veces depende su nivel técnico, su virtuosidad. Y bueno, eso todo es a grosso modo, ¿no? A un modo muy grosso. El maestro del piano, el maestro de la música, el maestro del violín, de la percusión, todos ellos, además de todo lo que acabo de mencionar en este video, tienen un propósito muy importante. Es provocar el interés a la música. El amor a la música. Entre más grande sea ese amor, profundo y delicado al arte, más interpretaciones grandes pueden crear. Y eso les va a dar muchísima más fuerzas y persistencia en sus prácticas. Ser maestro es una responsabilidad muy grande. No existe un solo método que puede ser funcional para todos, ni siquiera para una sola persona. Y eso me han estado preguntando muchísimas veces. ¿Cuál es el método perfecto? El manual. No existe. Los manuales realmente son solo una guía para los maestros. Y eso deben ser utilizados para crear un plan individual para cada estudiante. No se pueden quedar durante mucho tiempo con el mismo manual. Estoy convencido que uno de los principales propósitos de un maestro es hacerse lo más rápido posible innecesario para el estudiante, suprimiéndose en el momento perfecto, retirándose de su escenario, dejando introducidas muy a fondo las maneras de pensar, los métodos del trabajo y autoanálisis, y la habilidad de cumplir con los objetivos, lo cual se llama madurez artística. Al cruzar aquel límite, empieza la creación libre del arte de un artista real. Cada intérprete, cada pianista, está en constante desarrollo. Obviamente llegará ese momento cuando ya no van a necesitar esa guía diaria de un profesor, de un maestro, porque ya crearon su propia guía. Ya saben crear sus propios ejercicios. Pero la creación de esa batuta interna, de ese entrenador en nuestra propia cabeza, toma muchísimo tiempo. Debería ser uno de los objetivos también desde un principio. Esa ambición de ser autosuficientes la tenemos todos. Esa aspiración a poder avanzar solo, a crear su propio desarrollo uno mismo. Pero una opinión desde afuera es algo a lo que recurren hasta los más grandes maestros. Ellos mismos piden a veces ese oído de un lado. Es fundamental para el desarrollo, lo cual nunca para. Es fundamental para el control. Pero regresando al inicio, no a mi inicio del video, sino al inicio de todo. Recuerden, estamos por crear arte, música. Y eso toma tiempo, mucho tiempo. Suerte. De nuevo con ustedes, Anita May. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!